Bueno, la idea era esa, mantener a su defensa un poco más abierta. La verdad es que ellos han planteado un partido con esa línea de cinco y luego con los dos medios centros muy cerca. Tenían prácticamente nueve jugadores de muy pocos metros y nos resultaba difícil jugar por ahí. Querían sobre todo taparnos el juego interior. Y bueno, teníamos la sensación de que por la derecha nos hacía falta un poco más de apertura para ayudar a Nelson. Pero bueno, en el segundo tiempo yo creo que hemos tenido un poco más de profundidad a pesar de perder quizá control. Pero bueno, ellos estaban muy atrás y bueno, la idea era un poco esa. Ha hecho un gran partido Arturo hoy en muchos sentidos. Primero porque tiene un corazón increíble, porque siempre está cerca del área de la contraria y de la propia porque tiene un gran despliegue. Y bueno, tanto él como Busquets nos han sostenido ahí en momentos determinados. Gracias. Gracias. Gracias.